La piel seca, el cabello opaco y uñas quebradizas pueden ser consecuencia de un déficit de vitaminas En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre aquellas vitaminas y minerales indicados para una piel sana Vamos a ver En Doctor en Casa estamos hoy día con Sofía Montes, ella es nutricionista, nos acompaña para dar un tema muy interesante Vamos a saludar a Sofía, Sofía gracias por estar en el programa Gracias a ustedes por la invitación Sofía, vamos a hablar hoy día de la belleza, pero vamos a hablar de la belleza médica ¿Por qué? Porque hoy día queremos aprender a cuidar las uñas, el pelo, la piel Más en tiempos de verano, ¿no es cierto? Donde la sal, del agua marina, el cloro, las piscinas, el sol dañan mucho más nuestro pelo y nuestra piel Vamos a hablar de cuidado y lo queremos hacer junto a ti Con productos, con componentes que son muy importantes Vamos a hablar hoy día del ácido fólico, vamos a hablar de la biotina, ¿no es cierto? Justamente Bueno, para compartir un poco como el tema de la biotina, es una vitamina que es muy relevante actualmente Para definirla un poco, es una vitamina del complejo B, también llamada vitamina H Que tiene múltiples beneficios Se ha asociado, por ejemplo, con el tema de fortalecimiento del cabello El tema también de las uñas, que es muy importante en este tiempo Entonces ha tenido como múltiples beneficios y asociaciones también Así como un poquito más hablando como de la química Actúa como coenzima en el tema de macronutrientes, dándole energía a las células Entonces eso es un poquito de la biotina O sea, realmente es muy importante el consumo de esta Tenemos que preocuparnos de que no haya un déficit ni nada Correcto, ahora la biotina como vitamina La podemos encontrar, me imagino, en distintos productos ¿En qué productos naturales lo podríamos encontrar? Claro, mira, generalmente está en productos de origen animal Está en las yemas de los huevos, está en ciertos carnios En algunos lácteos, entonces algunas legumbres, cereales fortificados Entonces también, por eso es importante su consumo Porque igual hoy en día hay que considerar que hay una disminución De los productos de origen animal O sea, tú bien sabes, Claudio, que veganismo, vegetarianismo Hoy en día es el boom Entonces consumir estos productos como huevo, carne Se ha visto disminuir el consumo Claro Y por eso entonces, Sofía, es importante que se pueda incorporar ¿No es cierto? A nuestra dieta Si no es a través de estos alimentos Obviamente a través de suplementos Que tengan biotina Y quiero hacer un énfasis interesante en lo que tú decías Porque claramente, ¿no es cierto? Es un tiempo donde hay un poquito más de descuido quizá en esto Descuido por varios factores Uno, claro, porque obviamente frecuentaba más la piscina Más la playa Y maravilloso que así sea Y todas las personas que están en vacaciones Qué bueno que estén disfrutando de esto, ¿no? Pero tenemos que también pensar en que son estructuras que tenemos que cuidar Y quizás también pasar el aviso Sofía, súper importante Que las personas que hoy día se están exponiendo al sol Lo hagan con cuidado Es decir, hoy día la fotoprotección es vital Con fotoprotectores de 50 y más Por favor, cuidado con los niños también Recordar que los fotoprotectores se pierden, ¿no es cierto? Una vez que estás ya entrando al agua Por lo tanto, tiene que ser 4 o 5 veces aplicado durante el día Hay que ser súper, súper meticulosos con eso Y también todo lo que es la fotoprotección del gorrito Gorritos de a la ancha, ¿no es cierto? Cubrir el cuello Ropas también que protejan nuestra piel Porque el cáncer de piel está siempre presente Y fíjate que cada vez en personas más jóvenes Entonces todo lo que sea el cuidado de nuestra piel es muy importante Aquí también quizás darle un poquito de énfasis a la vitamina C Y la vitamina C, la importancia que tiene justamente en el tema de los radicales libres Y cómo también nos cuida, ¿no? Justamente, igual hoy en día vemos como muchos fotoprotectores Que les añaden como estos antioxidantes naturales, por así decirlo Justamente como para prevenir el daño, oxidación de nuestras células Entonces, como tú bien dices Es muy relevante el tema del uso del protector solar a diario O sea, apenas me levanto En lo posible, aplicarme mínimo en la cara En lo posible, en todas las partes que se van a ver expuestas al sol Justamente para prevenir un daño oxidativo futuro Sofía, entonces De la biotina podemos decir que Protege y cuida, ¿no es cierto? Y mejora la calidad de nuestro pelo De nuestra piel Y de nuestras uñas Vamos a hablar del ácido fólico Vamos a hablar del ácido fólico que es súper importante Sobre todo en las mujeres Sí, mira, el ácido fólico, al igual que la biotina Es una vitamina del complejo B Una vitamina hidrosoluble Que igual va a tener su historia acá en Chile Porque desde el año 2000 Que el Ministerio de Salud implementó la fortificación de ácido fólico De esta vitamina Antes había un déficit tremendo de esta vitamina Entonces es por eso que se tomó esta iniciativa de fortificarlo hasta el día de hoy La fortificación de las harinas con esta vitamina Entonces ha ayudado a la prevención de los defectos del tubo neural Por ejemplo, de los recién nacidos También esta vitamina está implicada en la formación de glóbulos rojos Entonces una prevención en el déficit ayudaría también al tema de evitar la anemia a futuro Un tema que es súper súper prevalente en la mujer fértil Entonces realmente hay muchas implicancias con esta vitamina Es súper importante el consumo de ella también Correcto Y es muy importante justamente en la mujer Nosotros que está embarazada Y los médicos, las matronas están súper pendientes justamente De suplementar el ácido fólico Entonces entender un poquito El ácido fólico, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque así como decíamos que la biotina está en ciertos productos ¿Cuáles son las fuentes naturales de ácido fólico? O sea, también está en alimentos como las legumbres, las leguminosas Como lo dije, en los alimentos fortificados con harinas de trigo Correcto Está principalmente también alimentos de origen animal Entonces vamos a lo mismo O sea, uno puede tener una dieta balanceada Una alimentación balanceada Pero igual hay ciertos periodos de la vida que son críticos En los cuales yo a pesar de tener una excelente alimentación Igual puedo generar déficit de estos nutrientes Entonces por eso evaluar la posibilidad de un suplemento en estos casos Correcto Y vamos entonces a invitar a las personas que quieran conocer más de suplementos Que no tengan la posibilidad a lo mejor en su alimentación De incorporar estos micronutrientes tan importantes Puedan visitar la siguiente página web para informarse más www.belab.cl www.belab.cl Y se puedan informar más de estos dos importantes productos De estos nutrientes importantes para su salud Sofi, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa Y esperamos tenerla en un nuevo capítulo de salud Junto a Clini Que está presente en este segmento Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros Muchas gracias a ti Claudia Suplementar con biotina y vitaminas Ayuda a mantener el crecimiento saludable del cabello Otorga más elasticidad y humectación a la piel Y fortalece las uñas Además la biotina ayuda a disminuir la dermatitis seborreica Favorece la producción de ácidos grasos Que nutren la piel Y ayuda a que las glándulas sebáceas tengan un desarrollo normal Si quiere conocer más sobre este tema Visite la página web www.belab.cl Pausa y volvemos Este segmento fue presentado por Clini La salud más cerca de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!